Ah, arranca, arranca, eso dice, oye ¡Ay, la noche! ¿Qué pasa? ¡Oye! Hola, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy nos encontramos con un nuevo video, un nuevo reto, un nuevo challenge Esta vez, ya no en penaltis Sino que les traemos un partido real en FIFA 19 Esto, stop, stop, stop ¿Por qué estamos de luto? No quería contarte, pero estamos de luto porque el amor que ella sentía por mí No, no, esto no me digas que... Murió ¿Vas a poner música? Sí, voy a poner música de fondo Ah, ya, ya Y bueno, cracks, se estarán preguntando que por qué estamos con poleras de ningún equipo Con poleras casuales ¿Por qué? Te lo explico Dale Este reto va a consistir en que yo voy a elegir tu equipo y tú elegirás mi equipo Ahora, no va a haber equipos top como el Barça, Madrid, Juve, París Ya estamos muy cansados de ver siempre los retos con ese equipo ¿Equipos élites? Equipos de la élite para abajo, de media tabla Como ser, por ejemplo, el Sevilla, el Inter de Milán ¿Me entiendes? Equipos que están cerca a la élite Sí, sí, entiendo, ya tengo idea también de qué equipos Perfecto, yo también tengo ya ideas de qué equipos escogerte Pero tengo que decirte que hay castigo Ya Por cada gol que recibamos, tenemos que hacer un baile El punto es que si tú me goleas, yo tengo que hacer un baile de la canción que tú elijas Cualquiera Si yo te hago un gol, yo tendré que ponerte cualquier canción Y tú tendrás que hacer el baile que yo elija Y tienes que hacerlo de la mejor manera que puedas Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Así que yo creo que será bastante chistoso, bastante épico No quiero recibir muchos goles Tampoco yo Pero sabemos que haremos varios goles Tú me harás varios, yo te haré al menos unos cuantos, no lo sé Pero estás en mi terreno, estás en FIFA Bienvenido a FIFA 19 De una vez, comencemos Y bueno, cracks, es momento de elegir a los equipos Equipos que estén ahí cerca a la élite Sí, yo ya tengo lo en mente Yo ya tengo claro, ya lo que sé Sí, quiero algo de Italia para ti El problema es que hay varios equipos como por ejemplo El Inter de Milán El Milan El Nápoles Está también la Roma Ya yo sé quién Ya sé cuál Ya sé ¿El Schalke? ¿Te parece Schalke? ¿Quieres el Schalke? Si tú dices que quiero el Schalke, yo te doy el Schalke A ver, tiene buenos jugadores ¿Quién es uno que es Schalke? Está bien, ponme el Schalke Entonces, el Borussia ¿Qué es el Schalke? ¿Pero dijiste Schalke? No, el Borussia ¿Dónde está el Borussia ahora? Sí, es que pensé en amarillo y... El Borussia está ahí cerca a la élite A ver Yo es que no sé si el Inter o el Milan ¿Sabes? Quiero, quiero que juegues con el Milan Porque el Milan es un equipo glorioso Que tiene 7 Copas de Europa 7 Champions League Y ahora está en un momento, pues, no muy bueno Pero quiero que con este gameplay Lo hagas revivir Así que es ese reto Aparte, el Milan es un equipo que está ahí cerca al élite Así que Borussia Dortmund vs Milan Empecemos Let's go Vamos A ver, tengo este segundo Y el amarillo No, yo me quedo con el amarillo ¿Tú? Yo me quedo, a ver Tengo yo el blanco El negro que parece muy bonito Pero el clásico Sí, con los uniformes clásicos Vamos Ahí están dándose la renga Como les inspira, ¿no? Les inspira El portero, creo que es Burek Burek Algo así, no me lo recuerdo bien Y tan grande no es Don Aruma, mira Súper, súper grandote Así que ya sabes Por cada gol que recibamos Un baile Y bueno, cracks Va a sacar Paquito Alcácer Ahora sí Vamos Estás bastante concentrado, Dios No puede ser No puede ser El Upside Sabía que estaba en Upside Este Pipita Siempre, siempre Y es clásico, ¿no? Sí Mira Ahora sí, vamos Con todo Estoy muy concentrado No sé cómo hacer Pase, pero voy a hacer un pase Así ¡Eh! 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 ¡Hola! Sancho Centro de Sancho ¡Uy! ¡Uy! ¡La cara! ¡Hora la verdad! ¡No! ¡Pipita! ¡Hijo de mi vida! ¡Te ha servido el balón! ¡Hijo de mi vida! ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Qué ha como pateado así? ¿Qué sí? ¿Qué ha hecho? Ahora sí, ahora sí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué está haciendo? Es dos, tenía dos en el arco Y tú tienes más chances que yo, Pedro Como dicen, ¿no? El que perdona, recibe ¡Ahora sí! A ver, a ver, espera ¡Gonce, goce, goce! ¡Tomala, tomala! El que perdona, ¿no? El que perdona... ¡No! Tenía que hacer Paquito Alcácer, señores Al fin, casi al final del primer tiempo El que perdona, ¿no? El que perdona, recibe Me perdonaste mucho Así que, mira, goce ¡Qué buen pase para Alcácer! Nada egoísta Y pues Alcácer ya lo conoce En un delantero de área Que no perdona nada Hizo este golazo, señores Bueno, traes, pues aquí está Elia Levantamos la silla Va a ser el baile del marcianito Como se hizo golear Así que vas a empezar a la cuenta De uno, dos ¡Vamos, vamos! Mirando a la cámara Mirando a la cámara Mirando a la cámara, agáxate Ya, ya, sube, sube Suficiente, suficiente Para calentar ¡Vamos! ¡Mal! ¡No! ¡Primer tiempo, señores! ¡Mal! Creo que voy a ganar este reto Ya lo presiento ¡Pero Maynard! ¡Oye! ¡Ay! ¡Maynard! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Pues, ¿quién? Mira, vas a ver Esa, esa, esa Esa basuqueada ¡Buf! ¡Hijo! Golazo Papu Esa la ley, va a ver el totomo No queda otra No queda otra Tranquilo, voy a buscar la mosquita Vamos Ya estoy preparado No sé qué canción vas a poner Pero a lo que venga Vamos 1, 2 1, 2, 3 Suena DJ ¡No! 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 Ea, ea, u, u Ea, ea, u, u ¡Ea, ea! ¡Sí, para dar! ¡Sigamos, sigamos! Que cego ahí ¿Quién ha salvado? Ah, mi lateral derecho ¿Qué has hecho, hijo de mi vida? Miren, el guerrero Royce recuperando el balón Siempre aportando Pendejo perdió el balón ¡Goooooo! Otra vez el gol Pipitico ahí ¿Por qué? ¿Por qué era ahora P? ¿O no? ¿Causa? Era ahora, chicos, de meter un gol con Pipitico ahí Ahí vemos un buen centro con surta, creo, y esa volea matadora, ¿no? Hace buenos goles, pero cuando los goles son fáciles, ¿no lo hace? No, mira la volea de primera Oye, ¿qué? Sí Pienso que tocó el portero Pero... Deja de mover el botitico Ahhhhh ¡Hul! Bueno, Cracks, ya me preparo otra vez para tratar de hacer un baile Ponme la rola, ¿ya la tienes? Ya la tengo ¡Vamos! Ey! 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 Y la nalgada Ey! Ahora lo vamos, ahora lo vamos Ya vamos, vamos, sigamos, sigamos ¿Qué estamos haciendo? Uy, uy, uy ¡Defensores! ¡Felible, fesach! ¿Verdomito? ¿En serio? Venga, 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 vamos a hacer un bailar Ey, ey, uff Llamas están bailando, Llamas están bailando Que bueno, que bueno, puedo cobrar que otro, le han dejado tres, pero mira ese golpe, mira, mira ese golpe Higuaín da el paso para 15 al 8 Mira, donde están lejos, se mata un ziflazo, ziflazo puede No puedo creer Parece auxilio Si Bueno cracks, Eddie ha escogido la canción, pero a ver, vamos, no sé cuál es, a lo que venga Dos, tres No, 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 no Me acuerdo de un video que bailamos así Como chiquito Sigamos Tres a una, el Milan al Dortmund, y ahora va a ser cuatro Arranca, arranca Eso dice, oye Ay, la coche, que parece Pero, ah Oh No Más bien Puta, se desplazo Oh Que golazo Como hace imposible eso Witzel, la verdad, este jugador para mi es de los mejores, no sé que opina la gente, pero el mundial destrozo Jugaba en China Fue comprado por el Borussia Y en el Borussia juega realmente muy, muy bien Es como el Pjanic de la Juventus Es como el Busquets del Barcelona Y se agachó otro jugador Miren, miren, miren Que, que Chino es? No, es este, belga Jugaba en China Jugaba en China por dinero Ah, yo pasé en la selección de China No, 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 no Bueno cracks, ya escogí la canción que va a bailar Eddie Yo vengo más acá Levanta la silla Y vas a bailar esta canción Toma la lorra Para, para, para Vamos a bailar Dale Algo que esta perro Que toda la gente vica de emoción Te voy a enseñar Que esta canción Luego de que en el corazón Te voy a enseñar Te voy a enseñar Vuelta, vueltita No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Vale? Sí ¡Vale! El golazo Parece que no sabe el pisteo El primer abra Como Una de un buen caso Puede ser Ya se que todo poner Bueno amigos Eddie ya tenía una canción Así que me vengo por acá Me preparo para hacer el bailecito Y vamos Hoy le ponen Vas áldate Eh這個 Eh Eh Oh Oh Oye Me gusta me gusta Me gusta oye Sus diente vamos No Y listo Listo amigo ¿En serio? Mira, mira, mira Quiero creer que se sepaso Quiero creer que se sepaso No sé qué cosa Pero quiero creer que se sepaso No puede, no puede Nadie puede, solo él Mira, no puede ser Mira, ya era mío Así se pudo mi querida amigo Siempre Mira, pues tu héroe Lo ha equivocado, tu héroe, tu héroe Está gustando la música No sé qué vamos a hacer ¿Qué estamos haciendo? No sé qué no, pero bueno No sé, Dios mío Ay, me muero Ay, este pancito de esto Toma Toma Así que Así que Vamos Acuérdate, acuérdate, acuérdate Acuérdate, acuérdate Acuérdate, acuérdate Aquí no hacemos esas cosas Así fue la bendición ¿Puedes tocar? No lo puedes tocar Ya Me has tocado, oye Ay, me has tocado No Todo estaba tan bien Cuatro minutos de afición Saco esto Y se acaba A ver Adiós, señores Nada No se acaba Pero si, hasta aquí ya se acabó Ahora sí Me ganaste Y en mi presencia Ajá Y en mi canal El valor se lo lleva a mi jugador Gracias, gracias, gracias Gracias Calanoglu 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 El jugador del partido Un muy buen partido Muchos goles Ocho goles Ocho goles, clans Y pues bueno Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Si quieren más retos de este tipo Pues simplemente denle like a este video Comenten con qué castigo quieren que hagamos Si con vinagre Si con limón Si con veneno Depende de ustedes También podemos tomar raticida Etcétera, etcétera Estamos dispuestos a todo, chicos Así que denle like al video Síganos en nuestras redes Se los están abajo en la descripción Suscríbanse Nos vemos Activen la campanita Y sin nada más que decir Chau Chau Chau